El único campeón mundial que ha tenido el boxeo bogotano es ahora entrenador y además presidente de la liga. Alexander Brandt tiene cinco cartas que prometen ganar medallas en el Campeonato Nacional que comienza mañana. Se puede decir que Alexander Brandt de 37 años ha estado casi toda su vida metido en la liga de boxeo de Bogotá. 28 años aproximadamente. Nadie como él conoce el boxeo capitalino y por eso cumple a cabalidad con los cargos de presidente, entrenador y boxeador. Bueno, en el boxeo soy el primero en el país. Aquí no ha habido nadie más que haya hecho esto de ir escalonando desde cero hasta llegar a lo máximo en todos los aspectos. Como presidente fue elegido por unanimidad por los ocho clubes que conforman la liga capitalina. Como en todos los hogares se encuentran problemas, todo eso, pero son problemas internos, fáciles de solucionar. Como entrenador está a cargo de la Selección de Bogotá, que disputará desde mañana el Campeonato Nacional con 18 ligas más. Tenemos cinco deportistas en la Selección Colombia, es el 50%, cinco son de Bogotá. Y como boxeador es el primer campeón mundial bogotano en la categoría supermediana. Bueno, estamos buscando una pelea grande, unas dos, tres peleas más. Además está haciendo el proceso para llegar en un futuro cercano al máximo organismo de este deporte, la Federación Colombiana de Boxeo.